Hola, soy Jorge, el creador de Blue Mundo. Pronto estaremos celebrando el primer aniversario del lanzamiento del juego y quería agradecerles por su apoyo, sus comentarios, sus críticas constructivas y todo lo que nos han enseñado durante este año. Gracias a todos sus comentarios hemos podido sacar Masacre Cromática, la primera expansión de Blue Mundo, que tiene nuevo arte, nuevas habilidades y todas las cosas que ustedes nos han pedido. También, como agradecimiento a la comunidad, estamos lanzando el primer circuito nacional de Blue Mundo, donde tendremos regionales, premios en efectivo y muchas sorpresas. Así que los invito a que se inscriban y participen. Los esperamos.